Estamos realizando el tratamiento de dermalinfusión antimanchas para una paciente que tiene melasma, un melasma resistente. Son sesiones que hay que hacerlas mensuales y lo que hace el equipo es infundir un suero, en este caso es el suero antimanchas. A la vez tiene una puntita de diamante que lo que hace es ir limando toda la superficie de la piel y a la vez va succionando todos los poros y pelecitas muertas que nos encontramos en la piel superficiales.